Así es, Boku no Pico, eh, ¿qué dijeron? Así es, Boku no Hero Academia temporada 2 en el 2020 Continuamos la historia del joven Chidoriya para convertirse en el héroe más mamalón del mundo Te recuerdo que la primera temporada la hablé en otro video, tienes el link en la esquinita si es que me acuerdo en ponerlo En fin, después de haber enfrentado a la liga de villanos, el Midoriya Shonen nuevamente tiene que vivir esa horrible parte de la vida llamada estudiar Afortunadamente esto es una escuela de superhéroes y siempre hay cosas divertidas que hacer Como por ejemplo el festival deportivo que se va a celebrar en la escuela Algo que sirve para que las agencias de héroes del mundo vean a los morritos usar sus superpoderes Y con esto ellos decidan si quieren reclutarlos o no Porque sí, esto es como en la vida real, saliendo de la escuela tienes que trabajar Y las agencias de héroes compiten por tener a los héroes más poderosos O sea que si salen de la escuela y no los contratan, es como si te graduaras en diseño gráfico y terminaras trabajando en un Oxxo Empieza el festival deportivo, pero en mis rodillas aún no controla su poder Y acostúmbrate a eso porque hasta la fecha no lo ha hecho y tardará bastante Por lo que el Midoriya ya está pensando en cuantos brazos, piernas, dedos, cabellos, ojos, nep, mmm, rodillas va a sacrificar en esta competición En esta saga conoceremos a nuevos y muy extraños personajes que llegaron para quedarse Ya que, como casi todas las escuelas, la Yui cuenta con el grupo A, que es donde está en mis rodillas y compañeritos Y la clase B, donde proceden la mayoría de los nuevos personajes Afortunadamente no veremos muchos personajes de las clases C, ni D, ni E, y mucho menos de la F, esos son del diablo, esos compas Es más, ni siquiera sé cuántas clases hay en este anime O sea, el pobrecito del creador del manga tiene que crear 20 personajes por clase Por eso los diseños de los personajes de la clase B son medio extraños Y yo creo que con algo muy rarito, porque tenemos a Una chica honguito Una chica planta Pero lo peor Una chica pony Una chica pony Es que ese es el efecto que provocan My Little Pony y su secuestra girls Y si, está la clase C y demás, pero solo la clase A y B son los héroes mamalones Las clases C en adelante son más como asistentes ¿Han visto esa película donde salía un autobús volador y los héroes con poderes tontos se volvían asistentes y les hacían bullying por eso? Bueno, en My Hero Academia es igual Otros personajes que conoceremos en esta saga son una rara adicta a las máquinas y un tipo llamado el Chincho Pero de este compa hablaremos en un momento más De alguna forma el Chidori ya logra superar la primera prueba en primer lugar Pero en la segunda prueba que es por equipos hacen una prueba donde todos quieren atacar al Chidoriya El cual se junta con su waifu, con la rara de las máquinas y con el chico pájaro Y así como tú en la escuela muy apenitas logran pasar a la siguiente prueba La cruel es El típico torneo de artes marciales de combates 1 vs 1 Recordemos que esto es un manga shonen En el primer combate el llorón, digo el joven Midoriya, se enfrenta al Chincho El cual viene de la clase C, o sea Pero cállate los ojos porque el Chincho tiene una habilidad que está que te cagas Pues si le respondes una pregunta, él puede controlarte completamente ¿Y cómo es que un personaje con tremenda habilidad no puede ser un héroe mamalón? Pues hay muchas explicaciones Pero si un compa de menos de medio metro y que tiene bolas en la cabeza puede ser un héroe Yo creo que el Chincho también puede Pero para eso todavía faltará hasta la quinta temporada La cual todavía no se emite Uno de los compillas del Deku le dice No le respondas sus preguntas o te va a controlar ese Está bueno, dice el Midoriya El Chincho le hace una pregunta y el Mi Rodillas que solo tenía un trabajo que hacer El cual no era responder ninguna pregunta Responde la pregunta Hazme el favor De alguna forma el joven Midoriya controlado dentro de su mente Logra ver a todos los compas que alguna vez han portado el Juan Foral Y con eso logra activar los hacks y sale del control mental del Chincho Así que este mejor se rinde Pues no vaya a ser que el Midoriya le suelte uno de sus golpecitos Yo creo que han de doler Los demás compas también tienen sus combates Pero si me dedico a explicar cada uno de estos Terminará el video siendo de 30 minutos Si no, ya es mucho escuchar mi voz durante 10 minutos, ¿no? Así que pasemos al siguiente combate del Deku's Porque será contra el Papucho del Todo Rico Ya saben, el tipo mitad frío como tu ex Y mitad cachondo como tú con tu ex Este compa está medio traumadín porque su papá el Endeavor Que es el segundo héroe más mamalón Prácticamente lo crió como si fuera un cerdo Pero para que se convirtiera en un héroe Porque quería que alguien superara al Almaito Y como toda la familia del Todo Rico está bien traumada por esto Pues el Mokosin como es todo un rebelde Decide usar solo sus poderes de hielo Así empiezan a pelear el Deku rompiéndose los dedos El otro muriéndose de frío Y al final el Deku se echa su típica plática estilo Naruto Ya saben, de esas que te dicen dos, tres palabritas Estas llegan al fondo del corazón del otro personaje Y ¡zas! Cambia por unas simples palabras que le dijo a alguien O sea, olvídate los traumas del pasado Olvídate todo lo que has vivido No, no, no Unas palabritas, ¡pum! Cambiaste completamente ¿Para qué se necesitan psicólogos entonces? Así que el Emo bicolor ahora sí usa su fuego Y el Midori ya pierde la pelea Al final del torneo gana el Bakugos porque es todo un crack Pero no hay tiempo para celebraciones Porque un villano, el cual le llaman el asesino de héroes Haciendo lucir su sobrenombre Mata a un héroe El cual es hermano del tipito listo de lentes ¡Chuta! Bueno, no lo mata porque esto es un shonen Pero lo deja tan mal que jamás volverá a poder usar sus poderes Así que ahora el tipito de lentes se llena de ira Y quiere ir a buscar al villano para acabar con él En fin, como el festival deportivo dejó buenos resultados Varias agencias empiezan a hablarle a los estudiantes Para que pasen unos días con ellos Y vean a qué se dedican los héroes en el día a día En la vida real es lo que conoceríamos como Hacer tu servicio social Al Deku nadie lo quiere porque se les vaya a romper el pobrecito Hasta que un chaparrito alegre bien viejito Casi tocando las puertas del cielo Llamado el Gran Torino Lo contrata en su discagencia El ancianito enano resulta que es el maestro del almaito Y compañero de la séptima que tenía el Juan Foral A quien conoceremos como Nana El chido orillas le pide al viejito que le enseñe usar su poder Que no sacola Pero el ancianito ni por muy maestro puede ayudarlo Pero quien realmente le enseña a Deku a controlar su poder es Un microondas Un triste microondas le enseña a Deku como controlar el Juan Foral O sea lo que no pudo hacer ni el almaito ni el viejito senil En fin Pero te acuerdas que el de lentes está buscando venganzas por lo de su brother Pues que te cuento que encuentra al asesino de héroes Quien es este tipo sin nariz que me recuerda a las tortugas ninja Mientras tanto el midorillas y el chaparrín tintín van de lo más a gusto pasando por la zona Cuando atacan los famosos gnomus así que el midorillas sale a ayudar Y se encuentra con su amigo el entes que está a punto de ser otra víctima del asesino de héroes El chido orillas antes de pelear le manda un whatsapp a sus compas para que lo ayuden O sea al menos el chido orilla tiene un plan B No que el de lentes que se creía todo un pro y bien vale verde sale a matar No sé a morirse creo En fin la tortuga ninja esa tiene una habilidad bien rebuscada Ya que cuando toma la sangre de una persona Esa persona queda inmovilizada durante cierto tiempo dependiendo del tipo de sangre Cosa que el midorillas descubre bien rapidito porque es el proto del anime Y siempre descubrirá las habilidades de los enemigos para que nosotros como espectadores No estemos como tontos tratando de averiguar el poder de cada personaje Y todo parecía perdido para nuestro joven chido orillas y nuestro joven lentes Cuando llega nuevamente el sexy del todo ricos a calentar el ambiente ¿Entienden? Calentar de... Ya ni para qué me esfuerzo con los chistes Entre el emo bicolor, el motor con lentes y el rompido llorón Logran derrotar al asesino de héroes Así llegan las autoridades y héroes que estaban ocupados con los gnomus Pero precisamente uno de sus gnomus se lleva al brócolichillón Pero el asesino de héroes como todo un pro lo rescata Y se echa un diálogo de villano que inspira a muchos nuevos enemigos a convertirse en malotes Y así se lleva en prisionera a la tortuga ninja Y el de lentes entiende que no debe de buscar la venganza porque... Ah, tonterías Pero nuestros héroes estudiantes no recibirán crédito de lo sucedido Porque recordemos que no tienen su licencia de héroe Es decir, que en esta sociedad de héroes no puedes usar tus poderes cada vez que te dé la gana Hay reglas, diría el títer FOS Y como ellos son estudiantes, pues no deberían de haber ido a enfrentar a un villano Por eso un señor perro policía les dice que... Espera, espera, espera ¿Acabo de escuchar bien? ¿Un señor perro policía? ¿Un señor perro policía? No puedo creerlo, no, no Pero bueno, si esta serie tiene un chico pájaro metalero Un señor director hamster Y una guay furranita tan más atacada por la R34 No sé por qué un señor perro policía me sorprende Bueno, como decía, este señor perro policía les dice a los estudiantes Que le darán el crédito a los héroes de la zona Para que así ellos no enfrenten cargos policíacos Es un señor perro policía cruel, pero justo Todos los compas regresan a su rutinaria vida escolar Pero es el momento de hacer exámenes Sí, es una escuela al final del día Y siempre tendrán que afrontar cosas que todos odiamos Llamadas exámenes Pero recordemos que es una escuela de héroes Así que este examen consiste en derrotar A uno de los maestros de la escuela en equipos de dos Por lo cual asignan todos los equipos Y el Midorillos le toca en equipo con su novio el Bakugos Y como estos dos se llevan como el Dr. Simi y la Vaquita de Alpura Pues digamos que no saben trabajar muy bien en equipo Y peor porque su contrincante es Almay Con un demonio ¿Cómo le van a ganar al héroe más poderoso del mundo Si ni siquiera pueden hablar el uno con el otro? Pues en una toma que no nos enseñan a los espectadores El Bakugos y el Dekus hacen un plan bien amiguis Y con eso le ganan al Almayto Fin, digo, digo ¡FIN! Pero también los otros estudiantes tienen sus peleas Pero esas no nos interesan Solo hay cuatro monguis que reprueban el examen y ya Y una vez terminados los exámenes Los compillas deciden pasar buen tiempo juntos Como amiguis y amiguis Y en vez de ponerse a jugar todos juntos al fornite O verse videos del Yochimitsu Del Degobuns, de Nekoyita O del Kofis en videollamada por Discord Deciden hacer algo más mundano Y que prácticamente ya pocos hacen Salir a dar un paseo ¿En serio? ¿En pleno 2020 saliendo a pasear? Bueno, este año no se puede salir Por cierto bichito que anda en el aire Pero, en fin Los compas salen de compras todos bien amiguis amiguis La best waifu ever de la Ochakos A pena de pasar tiempo con el Chidorillas Solo porque el rubio del ombligo le dijo que a ella le gusta el llorón Y por eso ella mejor se aleja de él porque es bien sundere Así que el rodillas se queda más solo que tú este 14 de febrero Hasta que llega un compa que lo abraza Y ese compa no es ni más ni menos que el Shigaraki Tomura El tipo de las muchas manos El más malo malote malito de toda esta historia Y recordemos que tiene la habilidad de desintegrar todo lo que toca con sus 5 dedos Así que si el Midoriya no quiere terminar hecho polvo como tu corazón cuando ella te rechazó Decide hacerle caso al Shigaraki que solo quiere hablar El manotas le dice que está frustrado Que nadie lo quiere como villano Que Stein tiene más vistas que él en el YouTubis Que ella no lo ama Que chalala chalala Así que como no tiene a nadie quien pedirle un consejo Decide pedirle consejo a su enemigo Al Midoriya Y como ya hemos visto que el Chidoriya siempre sabe que decir Le dice unas cuantas palabras bien bonitas Y el Shigaraki lo único que entendió es que tiene que hacerle la matación a Lai Maito Así se pone todo feliz con una sonrisota más grande que la tuya cuando te regalaron una Nintendo Switch Y antes de que pase otra cosa llega la waifu Así que el Shigaraki no quiere ser un mal tercio Y le dice hasta la próxima Y así el Midoriya le cuenta lo sucedido a la policía Regresa a su mundano a vida escolar Y el Shigaraki se contrata a dos nuevos villanos La segunda pesto waifu loca ever Y un tipito de llamitas azules que está en boca de todos por una teoría muy creíble Que no diré porque este no es un video de teorías Y aquí pasamos a la tercera temporada pero Fin 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 ¡Suscríbete al canal!